Mamonawa, una complicada mezcla de sonidos y estilos que te cautivarán antes de que salga Keza. Sampleando el Tiamaré de Marc Antoni han creado un himno al amor corrispondido con una letra sencilla interpretada para que llegue a lo más profundo de tu corazón. Esta colaboración con NBA y Zaki Slimy muestra parte de la calidad que estamos seguros podremos encontrar en el próximo trabajo de Ready Me, Keza. Vengo en este mes, es un viernes o un jueves 23, no se como se siente y es la primera vez, deja el feeling libérame, son momentos sin estrés, nada es malo si no lo ves.